Hola chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer las pierneras del traje de Deku, paso por paso. Espero y sea de su agrado este pequeño tutorial. Comenzamos. En la descripción del vídeo podrán encontrar las plantillas de lo que viene siendo las pierneras y las braseras del traje. En ellas también viene la plantilla de la hombrera del traje. Para lo que es la parte de las pierneras, contaremos con tres plantillas. También vienen dos plantillas, que son las mangas de brazos y piernas, así como la plantilla de la rodillera. Como se muestra en el vídeo, aquí las plantillas ya estaban unidas. En este caso B1 y B2 vendrían siendo la parte de las braseras. P y G son las piezas que necesitamos para armar las pierneras. Después de recortar todas las plantillas, procedemos a hacer lo que viene siendo el gemelo, que viene siendo la pieza G1 y G2. En este caso la plantilla del gemelo vendría siendo lo que es la parte inferior de la pierna. El material que estoy utilizando para realizar los gemelos viene siendo espuma. Es la que se utiliza para rellenar los colchones y los sillones. La pueden conseguir en una tapicería. Copiaremos dos veces la plantilla sobre la espuma, como se muestra. Después agarraremos la plantilla de la rodilla y haremos el mismo proceso. Después con un cúter procederemos a cortar cada pieza. En mi caso la plantilla quedó un poco corta, por lo que le corté 10 centímetros extra para que ajustara bien a mi pierna. Ahora untaremos un poco de pegamento de contacto sobre el costado de lo que viene siendo la pieza del gemelo. de esta forma. Y en mi caso pues tuve que pegarle los 10 centímetros extra porque pues al juntarlo quedaba un poco chico y no iba a entrar mi pierna. Para darle la forma angular a las piezas de los gemelos cortaremos con un cúter o con unas tijeras de esta forma. Como pueden observar así obtenemos angulado la parte de los gemelos y así le damos profundidad. Recuerden repetir el proceso dos veces para obtener ambas piernas. No es necesario que su corte sea perfecto, una vez que lo cubramos con la tela no se va a notar. Para la segunda plantilla que viene con la denominación P1, P2 y P3 vamos a utilizar foamy de grosor de 6 milímetros. En mi caso la plantilla no cabía en el foamy por lo que tuve que utilizar media plantilla para calcarla sobre el foamy y así obtener media pieza. Hay que hacer este proceso cuatro veces para obtener cuatro piezas que en este caso ocuparíamos dos por pierna. Estas piezas vendrían siendo la parte de arriba de las pierneras. Si en su caso logran conseguir foamy bastante largo para las plantillas no es necesario que hagan media plantilla, pueden ocupar la plantilla entera. En ese caso obtendrían solo dos piezas, una por pierna. Una vez calcadas las piezas sobre el foamy procederemos a cortarlas con un cúter. Como pueden observar aquí obtengo dos piezas de media plantilla y voy a unirlas para obtener la plantilla completa. Y así se vería la plantilla completa. Una vez que tengamos las dos piezas procederemos a hacer el cilindro para las piernas. Recuerden que las esquinas deben de estar cortadas en diagonal para que puedan tener un cilindro perfecto. En la plantilla de P como podrán observar hay un borde dibujado. Procederemos a cortar ese borde para darle profundidad a la parte superior de las pierneras. Y vamos a cortar ese borde en foamy de dos milímetros de grosor. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora pasaremos a cortar la tela negra para cubrir las pierneras en este caso la plantilla más grande viene siendo la parte de la pierna y la plantilla más chica vienen siendo las mangas de las braseras para la parte de las rodillas van a tener que improvisar un poco en este caso voy a utilizar la plantilla de la rodilla para darme una referencia en mi caso la espuma que utilicé viene midiendo 6 milímetros de grosor vamos a repetir también el procedimiento con la plantilla de los gemelos ya que los gemelos van por fuera de lo que viene siendo la manga de las piernas para la parte de las rodillas y los gemelos sé que se va a complicar un poco ya que no les hice pues una plantilla en específico pero pueden darse una idea con lo que grabé una vez que hayamos dibujado cada una de nuestras plantillas sobre la tela procederemos a cortar cada pieza recuerden dejar un margen de mínimo 5 milímetros para realizar las costuras posteriormente aquí están nuestras dos piezas de tela para recubrir la parte de los gemelos y como pueden observar aquí tenemos la plantilla de la manga de las piernas ahora procederemos a pegar el borde que cortamos en foamy de 2 milímetros de grosor no recuerdo si lo mencioné durante el vídeo pero el pegamento que estoy utilizando es pegamento de contacto es el pegamento que utilizan en carpintería o también lo utilizan para pegar pvc realizar las pierneras y braseras del traje de deku me llevó bastante tiempo alrededor de un mes inicié haciéndolos la primera semana de marzo del 2022 y terminé en la última semana de marzo de 2022 para cuando suba el vídeo sé que habrá pasado bastante tiempo desde que realicé pues este trabajo la razón por la que me tardé tanto en realizar este vídeo es porque pues estaba en clases y no pude organizarme bien con el tiempo bien ahora vamos a recubrir lo que viene siendo el cilindro del gemelo con la tela que recortamos en este caso pues uní la tela para que el proceso de recubrir fuera más fácil tal vez hablando luego no se me da a entender bien lo que tienen que hacer para realizar estas piezas pero como pueden observar en el vídeo así es como tienen que recubrir esta pieza del gemelo el gemelo o gemelos vendría siendo lo que es este la parte de nuestro chamorro de nuestra pierna chamorro o pantorrilla no sé cómo le digan ustedes como podrán ver en la tela se ve pues las líneas punteadas que hice para pasar la plantilla pero no le den mucha importancia cuando lo tengan acabado no se va a notar recuerden que todo este proceso lo tienen que repetir dos veces para así obtener dos piezas para nuestras piernas y así es como se ve lo que viene siendo la plantilla de la manga de las piernas cosida no pude grabar esa parte puesto que yo no la cosí la llevé a coser con mi costurera ahora el cilindro de foamy va a ir dentro de lo que viene siendo la manga de las piernas de esta forma para fijar bien la tela aplicaremos un poco de pegamento dentro del cilindro de esta forma recorriendo todo el borde interior ya no can no y pues así es como se vería pegado el cilindro de foamy dentro de la pierna ahora procederemos a recubrir la pieza de nuestra rodilla en mi caso este es el pedazo de tela que realicé para recubrir la rodillera recuerden que la plantilla de la rodillera no la realicé por lo que van a tener que improvisar espero se puedan dar una idea de cómo recubrir la rodillera y que le sobre diámetro para que pueda ajustarse a su pierna y este sería el resultado final de las pierneras de decu espero y les guste mucho este tutorial si quieren más tutoriales como este no olviden compartir y darle like al video eso me motiva a seguir creando más contenido sin más por el momento se ayunará y plus ultra gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video